Hola, bienvenidos a Los Iberartes. Hoy vinimos nuevamente al teatro, vinimos al Teatro La Mueca a ver Lustro, dirigido por Paula Saurdo y protagonizada por Mauro Mañone y Rosario Jaime, así que acompáñennos. Y ahora estamos acá sentados con Mauro. Hola Mauro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ana? ¿Todo bien? Bien, me alegro. Bueno, ¿cómo se siente la diferencia de hacer teatro ahora post pandemia? Y es un montón. Nosotros estábamos, de hecho, íbamos a hacer las obras de teatro y de repente fue como que literalmente, particularmente en esta obra, justo nos agarró la pandemia y tuvimos que dejar todo el mismo día que pasó la pandemia y nos íbamos a juntar a ensayar. Entonces cuando empezaron a abrir todo lo que es el espacio, los espacios culturales, los espacios artísticos, para mí fue como por fin encontrarse con la gente y el aplauso, que aunque parezca que te alimenta el ego, el aplauso no, el aplauso es un montón para nosotros, o por lo menos para mí. Creo que a todos los actores nos pasa eso, que es el contacto con la gente. O sea, el teatro, una de las bases del teatro es que hay teatro cuando hay un espectáculo, cuando entra la gente y cuando sale esa gente que lo que está pasando en escena es mentira, pero se lo tiene que creer. Claro. Entonces eso es como que lo que yo extrañaba, ver el, aunque es, por ejemplo, ahora estamos en el teatro y está la platea vacía porque todavía no arrancó la función y sin embargo para mí está lleno de gente. La transición entre el teatro así en vivo en escena y la cámara es súper distinta. ¿Habías hecho cosas con cámara antes? Sí, hice pocas cosas, o sea, no es lo mío en sí. A mí me gusta más el teatro presencial, el teatro teatro. Lo que es frente a cámara, después fui haciendo yo justamente en pandemia. Empecé a crear frente a cámara, agarraba mi celular, puse un hashtag que era lo pedís, lo tenés en mi Instagram y un día así, pero jodiendo, empecé a cantar una canción de Karina la princesita, la de fuera, fuera, ni me la acuerdo de una canción. Y me puse una peluca, un delantal y empecé con la escoba y me ponía alcohol en gel y dije, pasemos la pandemia alegrándonos un poco, pongamos, pongámosle música y pongámosle, lo pedís, lo tenés. Y entonces la gente empezó a pedir temas y a partir de ahí empecé, que ves los primeros videos, eran cualquiera, después empecé a editar, empecé a hacer todo y lo empecé a hacer desde ahí. Claro. Pero, es lo que te decía antes, el teatro es, para mí, es todo. Sí, tal cual. Bueno, nosotros, los Ciberartes, como proyecto, tomó fuerza en pandemia justamente porque en realidad nosotros, el equipo, somos todos actores o artistas y fue buscar la forma de seguir estando metido y en contacto y generando vínculos y conociendo gente. Totalmente. Es el hacer, el poder hacer algo y no quedarte en, listo, ya está, no hago más nada porque estamos en pandemia. Me como un alfajor y pongo Netflix. No. No. Me coge el mejor, me lo come igual porque... Ah, sí, todos. Sí, que de hecho yo un alfajor. Pero también dije, no, esto tiene que ser una ayuda de un proceso creativo y también me fui comunicando con amigos actores que también hacían su parte y después funcionaba y empezamos entre todos. Y es justamente lo que vos decís, estar en contacto entre esta pequeña y gran comunidad, porque es gigante. Lamentablemente no es tan visible, pero es una comunidad gigante la que laburamos de esto y tratar siempre de estar en funcionamiento, en movimiento. En movimiento, en hacer cosas. Es justamente lo que es la actuación y el teatro en sí y el arte. ¿Cómo funciona para vos el proceso de armado de un personaje? Yo soy muy mental. Al principio, primero va todo por la cabeza, por la cabeza, lo estudio. Lo veo, qué haría, qué no haría, qué no haría. Y después, obviamente, me contradigo en todo cuando lo voy a hacer y pasa por el cuerpo y no tiene nada que ver con lo que pense. Entonces, lo voy haciendo fluir, que vaya fluyendo. Escucho mucho la mirada del director, en este caso de la directora. Escucho muchísimo. Y también el registro con mis compañeros. Y me toca actuar, no sé, es un monólogo. Bueno, en este caso, y acá llegó... Un monólogo. Hola, qué tal. Bueno, yo soy Rosario Jaime. Estamos actuando juntos en esta obra, que es Lustro. Y también somos marido y mujer en esta obra. Y es una excelente intérpreta, excelente actriz. Y que tengo el honor de compartir con ellos en el escenario. Para mí es un honor. Muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia entre actuar de a dos o actuar entre grupos? Y la diferencia entre actuar de a dos es que llevas, digamos, cuando actúas de a dos, en general estás en el escenario de toda la obra. Y es como un ping-pong constante, con lo cual hay que tener una conexión muy especial con el actor con el cual vas a trabajar, porque si no, la obra se puede caer. En general, cuando el elenco es más grande, es diferente en el sentido de que hay más entradas y salidas. Es muy raro que todo un elenco esté constantemente en el escenario. Claro. Es un lindo desafío, igual. Está bueno. Y hacer comedia también. Para mí hoy es un desafío. Claro. Claro, para mí es un gran desafío también, porque yo estoy muy acostumbrado también a ser unipersonales. Yo trabajé mucho en unipersonales, haciendo monólogos, entonces cambia mucho cuando estás con otra persona que tenés que ir, como ella dice, sosteniendo este vínculo que es un matrimonio, que no es un matrimonio de hoy, del día de la puesta, un matrimonio que vive hace mucho tiempo, que se conoce hace tiempo, entonces construir todo ese vínculo, sostenerlo también en escena durante todo lo que dura la obra, el preparado, el imaginarse, la charla, que hemos tenido antes, para que nos hemos imaginado un montón de cosas que les pasaban a ellos dos. ¿Cómo haces las preparaciones de personajes y cómo es construir para vos? Mire, primero leo la obra una y otra vez. Y, viste, te vas a ir, vas empezando a imaginar, primero por ahí imaginas una cosa, después imaginas algo totalmente diferente, como que llevas un tiempo y leídos ir armando y también cuando empezás a poner el cuerpo. Así es. Viste, decís, ay, espera, sí, pero después no, me empieza a parecer que es más por acá, y qué sé yo, salvo que sea algo muy estricto, que el director exija, que, bueno, este personaje componelo desde acá porque es así y quiero que sea de esta forma. Cuando uno tiene más libertad es como que vas probando distintas cosas que a vos te hagan sentir bien con relación a lo que vos considerás que es ese personaje, más la ayuda del director que te va diciendo, sí, para mí también, búscalo por ahí. La directora que es Paula Saurdo y producción de Plap, Plap Producciones, y bueno, un equipo excelente que hicieron toda esta belleza para que puedan disfrutar. Así que agradecemos muy bien a ustedes por lo que nos hagan. Bueno, chicos, buenísimo. Gracias. Estamos con Paula, la directora de la obra. ¿Cómo empezaste vos con la dirección? Bueno, empecé un poco porque desde como la actuación viste que a veces uno tiene que gestionarse y básicamente empecé gestionándome como mis propias cosas y yo creo que el actor cuando, bueno, la actriz en este caso, cuando tiene que buscar, empieza a tener una mirada muy afilada. Y por ahí no te metés, pero como que en el fondo decís, ay, lo que le tiene que decir es esto. Lo que le está pasando es esto. Y ahí empecé como un poco a impulsionar desde la investigación, como a estar un poco afuera, un poco adentro, a proyectar imágenes, tener ideas y como decírmelas y hacerlas y filmarlas y como sé cómo esto. Y bueno, ¿qué se siente ahora poder volver a empezar con un nuevo proyecto después de toda esa experiencia? Tremendo, tremendo. Porque el hecho teatral se constituye cuando hay un público. Claro. Reagradecidos de haber tenido oportunidades en la pandemia de filmarnos. Pero el hecho teatral se constituye cuando hay un público. Lo otro son formas de conectarse, pero no es teatro. Y haber pensado, quizás en algún momento lejano, ¿no? Pero haber pensado en algún momento que quizás no íbamos a poder volver a pisar un escenario, fue, voy a llorar, fue súper desahuciante. Un espanto. Y hoy poder estar acá y ver todo esto hecho realidad y verlos a ellos ahí parados. Y bueno, aquí está nuestra fotógrafa que es una gran artista y veía las fotos que me había sacado ayer y vi una foto parada en el escenario y dije, ahí volvimos, pasó y es muy fuerte. ¿Qué consejo tenés para los otros artistas o para la gente que quiere ser artista y nos anima? Que confíen en ese primer impulso. Que confíen, lo lleven, lo desarrollen y lo bajen a lo concreto. Aunque no salga. Aunque no salga como esa primera imagen que se te disparó. Aunque sea distinta, aunque hay que bajar cosas a la realidad. Y ojo, lo digo y me lo digo también. Como bajemos, escríbilo. No te sale escribir perfectamente, con un orden. Escribí cualquier cosa. Te sale meterle el cuerpo o meterle el cuerpo. Y conectate con otra gente. Porque capaz a vos te surgió la imagen de la idea y más o menos la describís, no sé, horrible. Dibujada, escrita y decís, ay, pero no es tan así, no importa. Se la hace a alguien que escribe re bien y ya son dos que formaron algo. Y ahí se suma a alguien que pinta y le sumó algo. Y ahí le suma, le aparece alguien que hace vestuario y le sumó algo. Y aparece alguien que es dramaturgo y le dio, o dramaturga, y le dio otra vuelta. Y así se llevan las ideas, así se concretan. O sea, nutranse de los demás, de quienes piensan que los pueden hacer crecer. Y bajen las ideas, como sea tierra. Llamen. Yo creo que ese primer mensaje de, che, tengo una idea. Por más de que quizás después la reunión sea en dos meses. Pero ese primer mensaje, que puede ser una nota de voz a vos misma, un boceto en un papel. Un escrito y nutrirse de otros y decir, che, a mí se me ocurrió esta imagen. Y el otro capaz te dice, uy, pará, para mí hay que llevarla a cabo así. Todo eso hace que luego el hecho artístico suceda. Buenísimo, me encantó. Muchas gracias, a mí también. ¿Se quedan? Sí, nos quedamos. Bueno, y eso ha sido todo. Esperamos que lo hayan disfrutado un montón. Como saben, pueden seguirnos en nuestras redes. Y como ya saben, es tiempo de conectarse. Conectate con los ciberartes. Conectate con los ciberartes.